El próximo 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson. El Parkinson es un trastorno que afecta a las células nerviosas o neuronas que controlan una parte de los movimientos musculares que se encuentran en el cerebro. Hoy nos acompaña con nosotros el presidente de la Asociación de Parkinson de Alcorcón, él es Villabaldo de Paula Ruiz. Hola, ¿qué tal, Villabaldo? Hola, ¿qué tal? Te voy a llamar Villa, ¿vale? Exacto. Porque Villabaldo es muy largo y así, para acortar más, pues te llamo Villa, que creo que también te gusta más, ¿no? Todo el mundo me llama Villa. Estoy en mejor acostumbrado a Villa que a Villabaldo. Perfecto. Bueno, decimos, ese próximo día 11 se celebra el Día Mundial del Parkinson. Parkinson es una enfermedad, bueno, es una enfermedad degenerativa, hay muchas enfermedades degenerativas que están surgiendo con el paso del tiempo y que antes eran desconocidas por motivo, sobre todo, de los avances médicos y las investigaciones. ¿El Parkinson ya es una enfermedad consolidada? Sí, mucho. Mucho porque somos bastante y además no se avanza mucho la investigación. Y usted es un afectado, ¿verdad? Sí. Y es además el presidente de la Asociación de Parkinson de Alcorcón. Sí, sí. ¿Es usted afectado? ¿Cuáles son los síntomas que empezaron a presentarse y que usted empezó a decir, bueno, yo creo que debo de ir al médico porque esto no es muy normal lo que me está pasando? ¿Cuál fue esa situación? Yo, en el caso, en el caso que me ocurrió a mí fue mi mujer, cuando pasábamos, me decía que no movía los brazos, que los dejaba quietos y que iba muy lento. Entonces, yo me echaba a reír y yo me tomaba el cachondeo. Pasaban unos meses, mis hijos y mi mujer se me obligaron a ir al médico y nada, así ya el médico de la cabecera me hizo unas pruebas y dijo al hospital de Alcorcón que tienes Parkinson. ¿De esto hace cuánto? 11 años. ¿Cómo ha sido la evolución suya? Pues yo, desde hace 11 años, he estado trabajando con Parkinson unos 5, luego yo voy a 6 sin trabajar porque tuve unos accidentes. Porque usted era transportista, ¿verdad? Era transportista, entonces tuve unos accidentes y mi mujer y mis hijos me quitaron de conducir. ¿Y ya no conducen? No. O sea, ya todo en transporte público, ¿no? Todo en transporte público, obligado. Obligado, pero es la salud, ¿verdad?, de uno. Pero la cuestión es que esos accidentes no vinieron por los temblores o cualquier síntoma que se puede producir por el Parkinson, sino por la medicación, ¿verdad?, que le producía... Sonolencia. Sonolencia, exacto. Yo ahora, después de pasarme, no pasarme nada a mí, estudiarme un poco cómo ha sido, pienso que ha sido por la medicación, la sonolencia que te da, porque yo me he dormido. Y una vez que usted va al médico, me imagino que le ponen un tratamiento, ¿verdad? Me mandan al hospital, voy al hospital, me hacen una resonancia, me ponen un tratamiento y ya seguimos con tratamiento distinto, pero seguimos ahí. Y el tratamiento, me imagino que lo que ayuda es a llevar una mejor calidad de vida. ¿Usted lo ha encontrado? Sí. Yo con el tratamiento me hace muchísimo. Yo, por ejemplo, antes tenía temblores, era la remonte con temblores, y lo que más tenía yo era temblor y que me quedaba enganchado, o en off, o la vemos nosotros en off, que te quedas en tres segundos, que te quedas que no puedes moverlo el cuerpo, no sabes por qué. Te pones a pensar y una vez que lo piensas, diferencia la pierna izquierda, echa la izquierda y ya sale saltando bien. O sea, son cuestiones de cinco o seis segundos. Y eso depende del paciente que no, porque hay algunos a lo mejor que tendrán otro tipo de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más habituales en el Parkinson? Los más habituales son el temblor, la memoria y luego también el andalo. ¿El habla también se puede ver afectado? Sí, muchísimo. Por eso tenemos la gopeda, porque el habla te hace muchísimo también. ¿Por qué usted decidió incorporarse a la asociación de Parkinson de Alcorcón? Pues estuve pensando, primero cuando me dijeron que había asistido a la asociación de Parkinson, porque yo no me se ocurría que iba a tener Parkinson nunca. Bueno, de hecho, cuando me dijeron la noticia, me dijeron que yo nos quedamos cortados, sin saber qué decir. Porque no pensábamos ni... Porque yo decía eso con el baile sambito, que decían. Que a lo mejor cuando uno va teniendo también más edad, es cierto que empiezan esos temblores, ¿no? Es que se da más edad. Y a lo mejor es la situación que tú lo ves normal, ¿no? Sí. Hay que, por ejemplo, hacer un llamamiento, ¿verdad? Y por eso estamos nosotros, los medios de comunicación, para informarles a todas esas personas, ¿no? Es que, por ejemplo, hay enfermos que están con dos años de Parkinson ya anterior, ¿eh? Son síntomas que tienes de vez en cuando, que no le das importancia, como yo no le daba importancia al braseo, y tienes el Parkinson. Como yo te llevaba ya con él bastante tiempo. Y si no me obligan a ir, pues a lo mejor todavía estoy por ahí tirado. Entonces, es muy importante ir a la remisión y decirle cualquier problema que tengas, que te braseo, que te quedas parado, o que te obtienes sonolencia, o alguna cosa de esas, ir a consultar a la médica o a ver eso. Y al igual que ocurre con otras enfermedades degenerativas, ¿también hay diferentes niveles y grados en esta enfermedad? Sí, hay bastantes. Nosotros, por ejemplo, en la asociación tenemos cuatro grupos distintos. Cada uno tiene una... Están unos que tienen más, otros menos. Estamos en grupos, de hecho. O sea, es decir, ustedes, hay diferentes grupos, con diferente nivel dentro de afectación del Parkinson, unos con un nivel más avanzado que otros, ¿no? Exacto. También se puede dar el caso, uno, encontrarse como usted, que a lo mejor, bueno, pues no se daba mucho cuenta y fue su mujer y sus hijos quienes le dijeron, oye, pues ¿por qué no vas al médico, no? No era tan avanzado, pero quizá hay muchos que empiezan con un ritmo ya más avanzado. Sí, sí lo sabéis. Y además, vas por la calle y yo les... Como llevo tanto tiempo, veo a la gente y digo, ese tiene Parkinson. Y luego me he acercado a él y le he preguntado y he dicho, sí. O sea, que hay gente que no va porque... Ya digo, porque les da miedo decir que tienen Parkinson. Hay gente que le da miedo decir que tiene Parkinson. ¿Por qué lo cree usted? No lo sé, no lo he estudiado eso, yo no me he dado por pensarlo. Porque lo veo una tontería, porque... ¿Usted cree que es mejor darlo a conocer para que otras personas que también están en la misma situación se vean ayudadas y sepan que, bueno, que esto es una enfermedad que se diagnostica, que hay un tratamiento y que se puede estabilizar la cosa? Yo creo que es muy importante que la gente lo sepa. No para que lo sepa por nada, sino porque es que te sientes como cuando te dan más cariño. Porque nosotros, los parquisanos, necesitamos cariño. Es muy importante que la familia te ayude bastante. Por eso digo que es muy importante que no les da miedo decir que tienen Parkinson. Pues yo me ocurre en casos por la calle y digo, por ejemplo, yo tengo la churrería a comprar churros y si hay muchos sitios cerrados que cuando me atasco, me digo, cuidado que me atasco en la M30. Abre y me paso. Y me abren paso y salgo, porque me conocen ya y saben que tengo Parkinson. O sea, que es que... Es que me puedo hacer la cosa con filosofía para no tener... darle al coco. Desde la asociación contáis con una serie de profesionales que os ayudan a mejorar esa calidad de vida. ¿Con qué profesionales contáis? Nosotros tenemos terapias cognitivas, terapia ocupacional, psicóloga, logopeda, musicoterapia... Tenemos bastante... Estamos luchando por el básico y subimos la piscina. Porque además la piscina es verdad que ayuda muchísimo a todo lo que es el tema de músculos, también vosotros, el tema cerebral, ¿no? Es que otras asociaciones en otras provincias, por ejemplo, Navarra, que son los que más... Los navarros están más adelantados que nosotros, son los que más luchan, tienen más cosas que nosotros. Ellos tienen siempre la piscina y nos dicen que es buenísima. Hacer la gimnasia en la piscina es muy importante porque los músculos se abren y dicen que es muy importante. ¿Quién nos tiene que dar la aprobación para que se pueda conseguir una piscina? El ayuntamiento. ¿Y el ayuntamiento qué os ha dicho? No, no tienen nada. Es que ahora con el cambio que ha habido y el problema que tienen de dinero, no tienen. El ayuntamiento de Alcorcón es uno de los más endeudados. ¿Qué hay? Hay una deuda millonaria muy lapidaria que está afectando no solo al ayuntamiento, a todos los vecinos. Y en este caso vosotros, las asociaciones, que también requerís de una subvención de ellos, una ayuda y lo cierto es que no la estáis teniendo. De momento no. No la van a dar, no lo han prometido, pero de momento no. ¿Qué haces en cada una de las terapias? ¿Por qué es buena cada una de ellas? Por ejemplo, la de gimnasia, como perdemos musculación, para recuperar musculación y estar ágiles, es buena. La musicoterapia es gimnasia con música, como a todos nos gusta la música, cantamos y todo, pues también nos gusta bastante, muy bien. Luego peda para no perder el habla, como hay algunos que han perdido habla. Porque también afecta la voz. Sí. Luego con la psicóloga también tenemos... La psicóloga es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Para que vosotros no os vengáis abajo y que sepáis que, bueno, que esto es una situación, una realidad que hay, que os ha tocado a vosotros en este caso, pero que se puede seguir con total normalidad, ¿verdad? La mala psicóloga que tenemos nosotros tiene con los familiares, hace grupos de familia, todo el que quiera asistir de familia, sin estar los enfermos, hablan de la enfermedad, hablarán. Imagino yo, claro, porque mi mujer no dice de qué hablan. No te pueden decir de qué hablan. Eso es un secreto profesional de la asociación, ¿no? Porque vosotros desde la asociación también contáis con una atención a familiares. Exacto. ¿Cuál es la importancia que tienen los familiares en esto, en una enfermedad? ¿Es muy difícil para un familiar, por ejemplo, afectar que tiene un pariente cercano que padece Parkinson? Yo creo que al principio sí les cuesta, porque no lo asimilan. Bueno, no lo asimilamos al enfermo, no lo asimilan al enfermo, fíjate, el cuidador. Digamos que el familiar que tienes al lado es el cuidador tuyo, normalmente. Y entonces pues les cuesta, pero luego se van, se van, se van, se van. Y según no respondes tú, responden ellos. Pero es muy importante tener a alguien al lado, muy importante. En momentos de bajón, me imagino, también, ¿no? En una situación que te suceda, pues que ellos también sepan lo que tienen que hacer en cada momento, ¿no? Eso lo tienen que hablar con la psicóloga, lo hablen ellos con la psicóloga. Por lo cual también la psicóloga tiene individualmente, cada día nos dan a charlar con uno de nosotros. Luego en grupo también, y o sea que es muy bien. ¿Cuántos socios sois ya? Pues no sé la cifra exacta, pero somos alrededor de, entre enfermos y familiares, unos 170. Sois muchos, ¿no? Es un número elevado. Y es importante que siga creciendo ese número, por ejemplo, de asociados, no de afectados, sino de asociados. Es muy importante. Para el mantenimiento de la asociación es muy importante. Gracias a que subsistís vosotros. Pues subsistimos algunas cuotas que pagamos, que no es mucho y queremos que fuese menos, pero echamos números y lo que nos sale. Nos llevamos unas cuotas mensualmente. Luego también tenemos una masajista, que nos da masaje también muy bien, por cierto. Y también hay que pagarla, claro. Y también pagamos muy poco por el buen masaje. Dos masajes al mes, 20 euros, tampoco es dinero. Es decir, ellos son más voluntarios, ¿no? Casi. Porque el sueldo que se llevan a lo mejor es muy poco, ¿no? Es muy poco. De hecho, algunas terapeutas que hemos tenido, las ha salido un trabajo en un hospital o las ha salido. Claro, yo lo comprendo perfectamente. Nos da pena que se marche, aunque son muy buenas, pero de tener una jornada seguida a tener una hora o dos horas a la semana, pues tampoco... ¿Qué te ha aportado a ti la asociación? Mucho. Yo cuando fui a la asociación fui triste, deprimido, o sea, con bajón. Y poco a poco me fueron los compañeros, animando, 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 y creo que soy el que más animado estoy. ¿Se mejora mucho en una asociación? Hay mucha gente, es cierto, que no quiere contribuir cuando tiene una enfermedad o una asociación, ¿no? No, hay mucha gente que no. Hay gente que se borra y no va, porque dice que ven los casos allí, porque hacen gente en sillas de ruedas y se ven ellos en la silla de ruedas, coñón. Yo si me llega, pues me llegará. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa. Pero es cierto, es eso, ¿no? Que mucha gente quizá no va a las asociaciones por esa tristeza que se les despierta cuando ven a otras personas en una peor situación que ellos, y que ellos piensan que van a terminar así, ¿no? Pero es cierto.